hola buenas tardes sean todos bienvenidos a otro vídeo más en esta ocasión como les dije el día de ayer fuimos a grabar a soriana y que creen que ahorita hay muchas promociones entre una de ellas está el papel higiénico al 4x2 o sea que compras 4 y sólo pagas 2 pero aquí ya este te muestran como los precios a cómo te va a quedar cada paquete de papel miren como a este de 4 cada uno te va a salir en 79 pesos ese tiene 18 rollos y pagas por los 4 319 pesos ahí dice que su precio es de 181 yo la verdad yo no voy a comprar a soriana ni a grabar porque me anda persiguiendo pero si ustedes van a comprar ahí ya sabrán los precios yo solamente pues hago el vídeo para informarles como éste está en 104 el cotonel yo creo que éste vale mucho la pena porque te sale en 44 pesos cada uno o sea que menos de 200 pesos si te llevas 4 con 12 rollos está este otro también el pétalo ese es que ahí estaba el de seguridad pero todo todo el papel está al 4 por 2 como esos estaban a 19 cada uno era el paquete con 4 rollos este te salía 51 cada uno pagabas 204 miren tiene 12 rollos aquí está este regio regio just a 51 ese tiene 6 rollos o sea 51 pero tienes que comprar 4 este otro en 105 cada uno serían 420 este en 68 como 270 y algo este creo que se me hizo muy bien porque tiene el precio de 55 con 18 rollos pagarías 220 por 4 paquetes entonces pues miren yo no sé si a ustedes se les haga bien pero aquí está en todo también en la comer porque ahorita estaba viendo un comercial y también en la comercial está también tenían el de tarjente aquí estaba al 3 por 2 pagas 2 te llevas 3 pero o sea los pagas al precio que es al precio regular de cada producto aquí ya por cada uno te costaría como el vanish 92 pesos por cada uno que serían doscientos setenta y nueve pesos por los tres el suavitel también ese estaba a 19 por 3 pagaría 59 pesos ese creo que era el ensueño pero de todos modos cuando tú vayas lleva tus productos al verificador de precios y ahí ya no o sea no batallas ni te equivocas porque ahí te dice bien bien claro a cómo te sale cada cosa como si te llevas cuatro pagas dos y te pagas dos a precio regular y te llevas cuatro como aquí tres por dos pagas al precio normal dos y te llevas tres pero aquí ya te lo desglosan como este tres por sesenta y cinco te sale a como a 22 pesos cada uno este tres por dos tres por trescientos cuarenta cada uno te sale a 113 pesos y es de 5 litros y es de 5 litros y es líquido ese detergente de detergente este jabón ese detergente detergente se llama miren ahí dice que cada uno te sale te cuesta 215 entonces pues yo creo que si si conviene yo la verdad de esos no compro pero pues aquí yo les hago el vídeo por si alguien de ustedes les gusta irse a dar una vuelta estas promociones son hasta el día 2 de junio y ahí vuelven a poner otras este shampoo me encantó creo que te llevas cuatro por ciento veinte mañana le voy a decir a mi esposo que los pase a comprar porque eso se me hizo muy bien miren aquí está cuatro por dos ese sí lo llevé al verificador y te sale a 29 cada uno estos también te salen económicos más adelante les grabé todo lo de shampoos como este de bebé el menen cada uno te salen 85 8 y 8 16 170 apaga 170 por 4 yo creo que está bien este 115 son 230 por 4 pues creo que está muy bien también en menos de 60 pesos te sale cada shampoo y es el grande creo que es de 750 mililitros ay no me acuerdo bien también hay pastas 3 por 2 hay vinos y licores hay este los de enjuague bucal pero hay cosas que sí y hay cosas que no bueno yo pienso porque hay cosas como que ahí están muy caras esa pasta está más barata en las 3 la verdad no a también los pañales estaban al 3 por 2 las personas que compran eso pues aquí yo les este dejo la información y ya ustedes sabrán si les conviene pero saben que había de gente como no se imaginan sacando papel lo que más yo veía que llevaban era papel desodorantes jabón para bañarse shampoos era lo que más yo veía que llevaban exagerado de papel así los carros bien llenos o también jabón pero pues si está bueno y tienen para comprar hay que aprovechar aquí este 3 por 2 el daboni de estos jabones también estaban al 3 por 2 pero pues como yo siempre les digo yo les grabo y a ustedes ven si les conviene o no les conviene de estos también se estaban llevando pero como que lo que conviene más es lo que tiene más espacios vacíos entonces pues ahí ustedes tienen que ir con calma y checar yo creo que para el 3 de junio va a haber otras promociones ya les estaré yo diciendo hay casi en ese soriana este es el soriana del valle de pachuca y de algo casi nunca hay gente y ahora había mucha gente aparte que también es un buen día porque mañana es quincena entonces igual la gente aprovecha para ir muchos se van desde temprano para alcanzar miren estos shampoos también estaban al 4 por 2 ese es el 3 sim creo que se dice te sale a 48 cada uno o sea casi 200 pesos como 196 algo así por los 4 está bien porque cada uno te sale a 48 pesos es shampoo y acondicionador el sedal también está muy bien ese creo que cada uno te sale a 36 pesos ajá por los 4 paga 147 y no debe ser de uno mismo puedes combinar los colores entonces pues eso es algo que pienso que sí por eso hay tantos espacios creo que esa promoción salió hoy entonces hay que aprovechar también están las cremas para peinar en 18 pesos 4 por 75 de la marca Zavile no pues si esa sí está muy bien muy muy bien muy muy bien muy bien la doc también miren esta sedal estaba creo que a 10 pesos 4 por 43 es una chiquita como de bolsillo esta también está súper bien ahorita les voy a enseñar el precio a 27 cada una 109 por 4 no esa también está muy muy bien luego estas ya las vi bien grandotas hay una hasta más grande esta 4 por 25 miren esa también está muy bien porque mínimo 38 40 pesos si te cuestan ahorrar y eso que es lo más barato estas a 28 pesos pero esa está bien grandota casi parece un champú pequeño el capriz ese también está súper bien nada más que ahí no alcancé a ver el precio pero les digo que está como 4 por 100 y algo ese es el sedal pero eso te sale en la 29 cada uno el capriz no hay así como ahí no hay es como un como no hay tantos este de tantos aromas y eso pero en el pasillo pero en el pasillo ya puedes checar y yo creo que sí estos también están súper bien miren 4 por 101 25 pesos te sale cada uno y todavía este que compré yo ayer el blanco todavía está más barato esos están en creo que 21 pesos cada uno son de 700 creo que a ver aquí vamos a ver si a 21 pesos en 84 como 85 pesos 86 así que eso sí vale mucho la pena y este puede ser champú o si no acondicionador o si no uno de los dos y aquí miren el día de hoy luna fue a hacer su examen para la prepa la acompañé había mucha mucha gente la fila bien larga lo fue a hacer a prepa 1 ahora sí voltea nomás estoy muy nerviosa estoy muy sudada también pero diles por qué estás nerviosa porque voy a ir a presentar mi examen para la prepa y sí estoy muy nerviosa y lo peor es que voy a salir como hasta las 6 porque dura 4 horas y el mío empieza a las 2 que aflujera y por qué no te tocó en la mañana no sé era al azar bueno pues aquí estamos y ahorita las vemos adiós adiós que te dejan cortes hay mucha gente gracias mi papá me dijo buena suerte Mariana se acordó de mi examen mi examen era hoy miren nada más les voy a grabar esta vela que compré en Choy hoy fui a grabar ahí pero este video mañana lo van a estar viendo primeramente Dios esta es de jazmín si huele rico de 50 pesos ahorita están en 25 pesos dice que es una vela de soya pero si se termina muy rápido o sea que creo que no bueno creo que está bien para un ratito pero debería de durar un poco más ayúden que estoy viendo la vela no estoy enfocando pero es esta no jazmín jazmín si es de jazmín es que está bien caliente es de 900 de 90 gramos ay ojalá fuera de 900 es de 90 gramos pero la compré en Choy y ya pues a ver cuánto me dura pero ahorita llevo como 2 horas con ella y en el video que les grabé esta me costó 6 pesos harina de maíz nixta marizado están ahí a la entrada es de un kilo porque mañana voy a hacer unos sopes ahí tengo frijoles voy a hacer unos sopes ya nada más voy a comprar este tengo crema nada más voy a comprar queso y a lo mejor tanto chorizo o si no así nada más unas picaditas bueno mañana estaré viendo a ver qué pero voy a vamos a comer eso con esta masa en 6 pesos de la marca precísimo nunca la he comprado les digo que yo no voy a ese a Soriana pero pues ahorita como estaba están las ofertas pues voy a grabarles para traerles algo novedoso lo que sí les recomiendo pues el papel y el champú bueno ahora sí sin más que decir hasta mañana yo las veo en otro video muchas gracias y ojalá que Luna pues haya quedado en la prepa le pedimos mucho a Dios y que ustedes nos manden buenas buenas vibras para que ella quiere irse a la 3 una que está más lejos pero a mí me encantaría que se quedara aquí en la que está enfrente de Plaza Universidad primeramente Dios que sí y pues ahí mándenle buenas vibras a Luna dijo que en dos días publicaban los resultados a ver cómo le va a mi niña bueno ahora sí me despido hasta mañana que tengan feliz noche bye bye